Música Se enteró la iglesia de Iván, de la Cucuería y todo Se añó mi hija, ya es, oh, vayamos a la tierra en mí Baje pa' mi virgencita, baje a Japón, de la iglesia De lluvos se aborrecemos, Dios se nariz con A mí me tiene cautivo, un día merece Se nos pida, se nos pida, muy lejos del olvido Música Daré cobre y mi esperanza, en esta hora bendita Porque en reni no mi vida, ya es, oh, vayamos a la iglesia Y andé yara se mueve, en este doble camino Apagado ese destino, te dañó un teroja y tú Y mi tienda se posee, bendita y si adoraba Más que solo lo pensaba, andaba en este año Música 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 Música